Estos son los titulares en Hora 22 Ramaderos sacan cuentas alegres luego de fiestas patrias Carabineros destaca el positivo comportamiento de la comunidad en fiestas patrias Diferentes actividades deportivas se realizaron en nuestra ciudad con motivo de fiestas patrias Aguas Patagonia y Energía Austral Presentan en Canal 11 Puerto Aysén Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenido, comenzamos a revisar informaciones Día lunes ya 21 de septiembre de este año 2015 Atrás quedó la celebración de nuestro cumpleaños 205 del mes también del ejército Donde se realizaron actividades en toda la región y en todo nuestro país Vamos de inmediato a revisar algunas informaciones que están relacionadas precisamente con el cumpleaños de nuestro país Los ramaderos sacan cuentas alegres después de estas festividades Muy bueno, este año podemos decir que estamos contentos Ha sido un año bueno en el sentido también que hubo muy poca pelea y todas esas cosas Así que para nosotros fue un buen año Los miedos que teníamos cuando comenzamos esto Se nos hacía que el espacio era muy chico, muchas cosas Teníamos miedo que iba a ocurrir más cosas Pero no, el balance ha sido bueno He conversado con hartos locatarios y todos han dicho que le ha ido bien Están contentos y eso es lo importante, que ellos estén contentos Siempre hemos dicho que hemos jugado con el clima Cuando hemos estado abajo en la isla el clima no ha sido bueno Y este año que estuvimos en los galpones el clima ha sido bastante bueno para nosotros Yo he hablado con más de la mitad de los locatarios Todos están contentos, los bazares le ha ido bien Así que eso es importante, que ojalá este trabajo había, trabajo este año Por lo menos están con, le quedó dinero El alcalde cuando nos citó para esta reunión para que veamos que le iban a hacer ahí en el galpón Él nos habló de dos años, porque era algo Pero así que, sí hay cosas que hay que arreglar No vamos a decir que todo fue perfecto Pero lo importante es que también este año vimos algo que otros años no lo habíamos visto Que era el trabajar con la municipalidad En ese sentido estamos muy agradecidos Porque otros años nos habían dejado prácticamente solo Este año tuvimos gente de la municipalidad Las 24 horas estaban ahí Tuvimos así que en ese, tuvimos de la luz Jefe de obra, jefe de operaciones Contante preguntando si pasa algo Eso este año yo creo que hasta nosotros nos sentimos más Que estaban ahí con nosotros Porque otras veces si se cortaba, no sé, una luz Teníamos que estar llamando y si llegaban, llegaban Entonces este año el trabajar con la municipalidad Para nosotros fue muy bueno Y también quiero hacer un agradecimiento a la gente De la municipalidad, de los baños, todo eso Porque las personas ahí igual Fue todo distinto Fue los baños más ordenados Más limpios Todo eso la gente yo creo que hizo Eso hizo que esto sea algo más bonito Bueno y a continuación también vamos a destacar El balance policial entregado por carabineros En relación a estas festividades patrias Efectivamente carabineros durante el fin de semana recién pasado Efectuó distintos procedimientos Los cuales finalizaron con la detención de 21 personas Por distintos motivos No obstante a ello La gran mayoría está relacionada a la ingesta de alcohol Las lesiones que ocurrieron en procedimientos de agresiones Pendencias, riñas y contexto de violencia intrafamiliar A su vez dentro de este número también Se logró, dentro de la provincia Se logró la detección oportuna de tres conductores Que lo hacían bajo los efectos del alcohol en esta variedad Bueno, durante el periodo previo a la fiesta Se detectó un matadero clandestino Ubicado afuera de la ciudad de Puerto Aysén Situación denunciada a través del 133 Concurriendo personal de la sección de investigación policial De carabineros de esta unidad Constatando el hecho Logrando incautar un vehículo Y las especies, producto Y para cometer este tipo de delitos Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público ¿El balance mayor del comportamiento cívico En torno a lo que fue nuestra fiesta? Muy positivo Es muy positivo Carabineros hace un reconocimiento a la comunidad A la forma de que se ejecutaron las festividades En este nuevo emplazamiento Que entregó la municipalidad En la ribera sur de la ciudad Generándose un espacio acorde a la familia No obstante a ello Hubo algunas situaciones menores Algunos incidentes Que fueron debidamente detectados Tanto por el personal de seguridad Dispuesto para el interior Como por carabineros Siendo todas las personas Que protagonizaron al tercado Detenidos en forma inmediata Para evitar Más alteraciones al orden público Y puestos a disposición del juzgado respectivo ¿Con consecuencias de balance positivo? Es positivo el balance Acompañó también el clima Y las personas acataron de muy buena forma Todas las requerimientos Tanto del gobierno como de la institución Y el día jueves 17 Dos personas resultaron lesionadas En una colisión Que se produjo en la ruta Aysén-Chacabuco Dos lesionados en violenta colisión En la ruta Aysén-Chacabuco Una de ellas quedó atrapada Y tuvo que ser liberada Por personal de bomberos En conjunto al SAMU Justo cuando se iniciaban Las actividades de fiestas patrias En Puerto Aysén Dos vehículos de similares características Protagonizan Una fuerte colisión En la cual Dos personas resultaron lesionadas Una de ellas quedó atrapada Y tuvo que ser liberada Por personal de bomberos En conjunto al SAMU Del hospital local Esto ocurrió Cuando concluía el desfile En honor a las glorias Del ejército En Puerto Aysén Instante En que las alarmas De los organismos De emergencia Indicaban la concurrencia De una violenta colisión vehicular De la ruta 240 Hacia la localidad De Puerto Chacabuco Justo frente Al centro de detención preventiva De la ciudad Y el área de rescate Del cuerpo de bomberos De Aysén Más personal De la ambulancia Realizaron las maniadoras Para rescatar A las personas Que resultaron lesionadas Las que posteriormente Fueron derivadas Hasta el área de urgencia Del principal recinto De asistencia pública En forma paralela Los funcionarios De carabineros Resguardaron El perímetro de seguridad Con el fin de evitar Un nuevo accidente Y a la vez Se levantaron Todos los antecedentes Que permitan Esclarecer lo sucedido Lo que incluyó El empadronamiento De testigos Del hecho Y trasladar A los conductores De ambos móviles Hasta el hospital Con el fin de realizar La alcoholemia de rigor La investigación De este accidente Quedó en manos Del ministerio público Desde donde se intuirán Las diligencias Que permitan conocer La causa y origen De este hecho Todos los lunes En nuestro informativo Hora 22 Deportes Con Ramón Chiguay Entrevistas Notas de la actividad Deportiva de Aysén Deportes Todos los lunes En nuestro informativo Hora 22 En canal 11 TV Aysén Muy bien En el plano deportivo Le vamos a contar Que un excelente Campeonato de futsal Se desarrolló Durante Fiestas patrias En nuestra ciudad En el gimnasio De la escuela Litoral austral Donde participaron Tanto delegaciones De Porta Aysén Como también De Argentina Este campeonato Fue organizado Por el deportivo Valle Verde Y los resultados Fueron los siguientes En primer lugar Para Valle Verde 2 Segundo lugar El Club Fuerte Apache De Argentina Y el tercer lugar Para Valle Verde 1 De Puerto Aysén Revisamos algunas imágenes Y notas también De este campeonato De futsal No sé No lo he visto Ni su cola Ah ah! Por el otro lugar ¡Para Valle Verde 3 ¡Ereve 3 Orcala! ¡Para Valle Verde 3 ¡Valle Verde 2 ¡Valle Verde 3 ¡Valle Verde 3 ¡Valle Verde 3 ¡Valle Verde 3 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a comenzar con la formación... ...a la goleadora de la canción de Alejandra Cataraz... Bueno, mirá, la verdad, yo soy chilena. Nací acá, pero vivo allá. Y sí, es ideal, es lo más lindo que se puede hacer, ¿entendés? Esas rivalidades antideportivas que existen, la verdad que hay que dejarlas de lado y hay que ponerle toda la onda a esto, a compartir, a pasar lindos momentos, que sobre todo que es con el deporte, que el deporte tiene que generar eso. Buena onda, qué sé yo, amistades y cosas así. ¿Habitualmente ustedes están en competencia en Argentina? Sí, sí, sí. En nuestra asociación ahí en Comodoro tenemos 36 equipos, tenemos tres categorías, A, B y C. ¿Cómo viste el nivel de las chicas? De Valle Verde. No, la verdad que juegan muy lindo, tienen muy buen nivel. Al margen de que es distinto como jugamos nosotros, en el reglamento, en el sistema de juego hay muchas cosas que son distintas, pero bueno, siempre está bueno igual hacer algo distinto y bueno, compartir más que nada, venir y pasar un lindo momento. Y la verdad fue muy atractivo el torneo y estoy muy contento por haber cumplido. ¿El nivel que se demostró en el día de hoy acá? Muy excelente, excelente. Es algo nuevo para nosotros, como un torneo internacional, la primera vez que participamos. No dimos los resultados positivos que esperábamos, pero bueno, nos vamos contentos por la invitación de Valle Verde. ¿Ahora la reglamentación es diferente a lo que habitualmente ustedes juegan? Totalmente, es totalmente diferente y bueno, hay que adaptarse a cada torneo que el club tiene, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? El juego, los saques, la arquera, son cosas muy distintas y por ahí este juego es más rápido por la inteligencia de la arquera, ¿no? Bueno, que lo vayas muy bien y feliz retorno, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo a Valle Verde y a toda Aysén, Cosay y al que nos esté viendo de Chile. Y otra de las informaciones deportivas que destacamos, el club deportivo Aysén tuvo encuentro también internacional con el equipo Luz y Fuerza de Telelevo. Pasamos a revisar también notas, imágenes de lo que fue estos encuentros. ¡Gracias! 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 a nuestros padres que son chilenos y hemos tenido una amistad enormemente con ustedes y a nosotros con alegría, con alegría, cada vez que venimos al Deportivo Aysén, a la ciudad de Puerto Aysén, es de alegría a congregarnos, a juntarnos, a disfrutar de esta hermosa visita que hacemos a esta hermosa tierra, porque la verdad los paisajes y lo que es la ciudad y lo principal es todo lo que es la atención de la gente. La verdad nosotros estamos enormemente agradecidos y lo que pregonamos, en el caso mío particular, cada vez que venimos traemos siempre gente nueva para que vean lo que es la gente chilena en cuanto a la atención, la amabilidad que tienen. Entonces, ojalá Dios quiera que el año que viene puedan ir nuevamente a disfrutar este encuentro con nosotros, lo vamos a estar esperando ansiosamente. Yo creo que es lo que hablamos siempre, más que nada un vínculo de amistad, de hermandad, porque somos hermanos, somos argentinos, chilenos, pero es como se dijo siempre, tenemos un vínculo de hermandad por sangre, para la mayoría sabe que por mi cuerpo corre sangre chilena. Así que bueno, contento, agradecido de toda la atención que hemos tenido acá, contento de poder compartir con ustedes momentos súper agradables. Este año hemos traído gente nueva, la cual está muy agradecida, sorprendida quizás, porque no se esperaban la atención y lo que vivieron aquí. Normalmente allá, como quizás pasa acá, se tiene un mal concepto, nuestro. Digo nuestro, tanto de parte de ustedes, para los argentinos como de los argentinos para los chilenos. Hay una cierta rivalidad que no existe en realidad, hay una cierta rivalidad de hablar nada más. Somos todos hermanos y creo que lo hemos demostrado haciendo esto. Haciendo esto demostramos que realmente somos hermanos. No, no, no sí dejamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unacada! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a revisar algunos resultados que se obtuvieron después de los encuentros jugados en Puerto Aysén entre la selección sub-13 y sub-17 que quedaron eliminados por la capital regional. Ahora, el Deportivo Aysén en Serie Senior, tras el empate ante Baquedano, está obligado a dar la vuelta en la ciudad de Coyay. ¡Gracias por ver el video! Yo creo que podemos salir adelante y poder representar bien a la región afuera, que es lo que nos falta. Porque siempre se gana un regional, salimos afuera pero salimos como, oye, vamos a ir a pasear, vamos a ir a conocer. No, no, nosotros con el equipo de trabajo que tenemos lo que queremos es salir, pero a competir. O sea, por eso que yo le decía a los chicos de Aysén ahora, si ellos quieren ser parte de este proceso, porque no vamos a ir a representar a Goyay, vamos a ir a representar a la región. Y ellos son mucho más importantes. Principalmente porque desde marzo venimos entrenando y lo vivimos difícil hoy día. Y gracias a Dios ganamos los penales. ¿Por el equipo duro en la Aysén? Sí, muy difícil. Se hizo un buen fútbol, no importa. Aquí en Aysén salimos victoriosos. Queríamos ir al Nacional pero no importa, se jugó bien y se dio lo que sí. Estábamos nerviosos en los penales pero no importa, hay que apoyar a los amigos nomás. Aysén igual es un gran apoyo, apoyó harto al equipo igual y le agradecemos. Hay que seguir trabajando nomás, es un gran equipo este y a trabajar más. Todos los lunes en nuestro informativo Hora 22, Deportes con Ramón Chiguay. Entrevistas, notas de la actividad deportiva de Aysén. Deportes, todos los lunes en nuestro informativo Hora 22 en Canal 11. TV Aysén.